¡Ojo! ¡Los trapos no se hacen! Dice esta bandera de los hinchas de Racing Pensando en Independiente, sí El clásico del próximo fin de semana Linda salida, buen recibimiento Para el equipo de Miguel Ángel Ruso Que viene de empatar Lindo trapo también de la Guardia Imperial Del otro lado, recibimiento para el Globo Vean a Monzón con buzo amarillo, sí Parecido al de los árbitros Los del Globo también tienen su lindo trapo Contestan los de la Academia Duelo de trapos en la previa Monzón a cambiarse el buzo, claro Ahora uno rojo Ruso mete a Auche para acompañar a Luwerso en la delantera Y vean acá abajo, en la imagen en línea ¡Epa! Un tropezón, que en este caso fue caída, sí De Norberto Moyano Minuto de juego, les queda Rolly Sarate Derechazo, sí, media vuelta, cerquita Después del rebote Dos minutos y medio Le tira así a Kevin Cura Problemas para Huracán Se retira lesionado el defensor En su lugar, Lautaro Formica Para ocupar ese lateral Ocho minutos Parece mejor el Globo, al menos en el inicio Recupera Rolly Sarate Bombazo de derecha Cerca también Del palo de De Oliveira Furias y Bronca Del delantero Ex Vélez Racing poco y nada Hasta que a los 14 minutos Pelotazo largo Sale lejos Monzón Despeja de cabeza Lateral para la Academia Y atención, porque lo hacen rápido Le queda la bocha Toranza La pone para Auche Le gana la espalda a Formica Derechazo cruzado de derecha Y gol de la Academia En el banco señalan acá Sí Al Alcanza Pelotas Estuvo rápido el Juvenil Y aquí lo vamos a ver clarito Despeja el arquero del Globo de Cabeza La bocha se va por el costado Sí Atento, rápido le da la bocha Al Abrilauche Que hace el lateral para Toranzo Después el 18 La vuelve para el 9 Sí Punto para el Alcanza Pelotas Fue una jugada rápida de contra Y la verdad que estuvo rápido Andarme la pelota Yo se la di a Pato Toranzo Y después Pato la verdad que metió un pase bárbaro Pero sí Por suerte en esos aspectos Pudimos sacar esa pequeña ventaja Como para poder convertir un gol En otras ocasiones capaz que la pelota va para otro lado Pero bueno, hoy por suerte jugó a nuestro favor O sea que en esa jugada no solamente estuvo bien Giovanni y Toranzo Sino también Daniel Ávila Que este Alcanza Pelota Que te la dio rápido Estuvo bien ahí, atento La verdad que sí Contento también porque seguramente Sentí partícipe del gol Que lo fue Y bueno Esta vez pudo ayudar para que el equipo pueda convertir Hugo Tardis acerca a Daniel Ávila Le dice Che, ¿qué pasó? Nada, la pelota vino La pasé rápido Y así vino el gol Sí Mérito del marcador central De la sexta división A pesar de todo Brindisi pulgar arriba Estamos bien Pero 23 minutos Auche le va a ganar Finalmente a Quintana Va a tocar para atrás Con Toranzo Buen toque Del juvenil de la academia 2 a 0 la cosa Luguerzo y Auche Aplauden, sí A Gio y a Toranzo Autores intelectuales Preocupación, claro En Miguelito Brindisi Para colmo Racing Sigue teniendo chances Aquí lo pierde Auche Todo era de Racing Hasta aquí Encima Camurrita Desde atrás De Quintana A Gabriel Auche 33 minutos Personal aquí Del payaso Luguercio Cambia porque lo ve solito A Toranzo Les queda picando Y revienta Las piernas Así con la rodilla Gastón Monzón Salva el tercero Racing más cerca De otro gol Que Huracán Del descuento Buen enganche Aquí de Auche La toca para Luguercio De primera para Toranzo Derechazo Y Monzón Tiene que estirarse Y mandar la bocha Al córner Segundo tiempo José Luis Fernández Dolorido Porque le tiraron Algo de la popular Visitante Aparentemente Una pila O algo así 15 minutos A Huracán Le cuesta Y mucho Recién tiene esta Medio a los tumbazos Para colmo Aquí había penal Sí Por mano De Giovanni Moreno Que Pablo Díaz No cobró Academia Va a tener Varias chances Sí De aumentar el marcador Aunque no las va a saber Aprovechar Aquí la pica Toranzo A los 27 Hasta que a los 32 y medio La bocha Le queda Auche Sede para Giovanni Moreno Linda pisadita Y definición De Zurda Al segundo palo Gol Ahora 6 de la academia 3 a 0 La cuestión Aplaude Y lo festeja Ruso En el banco local Movimiento De cabezas En el festejo Entre Jacob Y el colombiano Número 10 Y aquí vamos a ver Cómo Giovanni La va a picar Con Zurda Para pasar la marca De Formica La acomoda Con derecha Y después Definición de Zurda Nuevamente con cara interna Lo de Huracán Pobre Pobre Por eso la carita Y el fastidio De Miguel Ángel Brindisi 41 minutos Lujito Bicicletita Sí De Giovanni Moreno Tocando para Lich De primera para Biel Hermano a mano Intenta definir Sutil de Zurda Pero la bocha Se pierde Por el fondo La última del partido Fue esta personal De Matute Morales Pero ni el tiro Del final Le salió al globo Saludo en el final Entre Brindisi Y Miguel Russo A la academia Se le viene el clásico Estoy contento De tener a Giovanni Y con todos los riesgos Que se corre Pero cuando uno Elige Este tipo de jugadores Y que sabe Que Que son Importantes Para la selección Porque A mi me toca Hablar con Con Bolillo O me toca Estar muy de cerca Del fútbol colombiano Entonces todo es Este Hay que mirarlo De ese punto de vista No hay que buscar Otro tipo de cosas Es bueno Es bueno que Racing Tenga jugadores De selección De la segunda Y que es Que es De la segunda